hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a ver un problema de aplicación de función polinómica te cuento que en el canal hay una lista de reproducción che trae como cientos y cientos de vídeos cientos de vídeos de todo lo que quieras saber de función polinómica al final del vídeo yo te dejo esa placa con la lista de reproducción para que hagas clic y puedas desplegar los cientos de ejemplos que hay en este canal sobre funciones polinómicas contenidos que se graban aquí en la ciudad mar del plata república argentina gente linda yo tengo una función polinómica que es k por x menos a al cuadrado a la 2 por x menos b a la c y resulta que me piden que calcule k a b y c pero me dan un montón de datos en primer lugar me dicen que es de grado 3 vos fijate que acá tenés x menos a al cuadrado cuando se desarrolla ese binomio al cuadrado que vas a obtener cuál va a ser el mayor exponente de la x x cuadrado va a ser x a la 2 va a ser el valor más alto de exponente de x para que sea de grado 3 a x a la 2 la tengo que multiplicar por x a la 1 y se acabó la historia o sea que se tiene que valer 1 para que acá tengamos x a la 1 que multiplicado con un x a la 2 me de x a la 3 y así obtenemos el grado 3 gente linda así de simple fue hallar el valor de c se tiene que valer 1 para que la multiplicación entre dos binomios uno de grado 2 y otro de grado 1 te dé la multiplicación lo que corresponde viste que la en la multiplicación de las x se suman los exponentes si yo tengo un binomio con grado 2 el mayor exponente de la x es 2 si tengo un binomio con grado 1 el mayor exponente de equis va a ser 1 cuando se multiplique de esas x te va a quedar x a la 3 y eso define el grado gente linda yo usamos este dato de grado 3 y eso nos dice que se vale 1 bueno vamos a hallar los valores de b a y k pero primero fíjate me da el conjunto de positividad yo me voy a clicar a hacer la gráfica pero por supuesto que recontra súper hiper aproximada me dice que el conjunto de positiva va de menos infinito a menos 2 sin incluir al menos 2 o sea en menos 2 la función no es positiva del cero de menos 2 a 1 bueno a ver cómo sería la gráfica chica que pavada la que voy a hacer porque realmente el tema función polinómica gente linda es muy fácil fíjate acá tenemos menos 2 y acá tenemos el 1 bueno resulta que la función es positiva desde menos infinito también los 2 algo así no ponele y de menos 2 hasta llegar al 1 ahí va hay que dominar ahí tenés desde menos infinito hasta menos 2 luego unión desde menos 2 hasta 1 la función es positiva o sea te queda arriba del eje de las x f de 0 es 4 o sea que este viste cuando x vale 0 estoy acá cuando x vale 0 eh y subo hasta dónde hasta 4 gente linda ahí nos quedó la gráfica súper hiper aproximada pero te cuento algo viste que este binomio es de grado 2 por eso aquí la raíz es de multiplicidad su orden de multiplicidad es 2 qué quiere decir esto la raíz es donde se corta el eje de las x no quiere decir que la función rebota como si fuera una parábola porque es de grado 2 rebota como una parábola acá viste la función cuadrática de la parábola así rebota y acá x menos b claro ahí aparece la otra raíz pero esa raíz es de orden de multiplicidad 1 es una raíz simple o sea que la función va a atravesar el eje de las x como si fuera una recta todos esos datos estaban escondidos en el c más que podemos ver acá que el conjunto de ceros o raíces son menos 2 y 1 claro pero esta raíz es doble porque es doble por esto gente linda y cómo me di cuenta que era doble por esto porque me saltea al menos 2 ¿por qué? para rebotar el menos 2 me saltea al menos 2 ves que dice hasta menos 2 sin incluir unión menos 2 sin incluir o sea al menos 2 lo saltea porque rebotó el menos 2 en cambio acá no es de menos 2 a 1 de menos 2 a 1 se más o sea todo lo demás es de menos bueno esta raíz entonces es simple es una raíz simple bueno como esto es una cuenta de multiplicar porque está escrito en forma factorizada nuestra función polinómica cualquiera de estos factores que valga 0 hace que todo de 0 k no puede valer 0 sino no sería una función polinómica k no puede valer 0 si k vale 0 esto es f de x igual a 0 que es una ¿sabes que función te da eso? el eje de las x el eje de las x es f de x igual a 0 bueno k no puede valer 0 ahora ¿qué pasa? acá tenemos una raíz doble o sea cuando x menos 2 perdón x menos a que digo menos 2 es igual a 0 cuando cuando x vale menos 2 o sea menos 2 menos a igual a 0 bueno pasate el a que está restando sumando y ahí tenemos el valor de a que dio menos 2 bueno vamos acá esto es una raíz simple la función atraviesa al eje de las x bueno ¿dónde la tenemos? acá porque es donde c vale 1 ¿verdad? acá donde c vale 1 acá tenemos la raíz simple o sea x menos b es igual a 0 ¿cuándo? cuando x vale 1 o sea acá en lugar de la x ponele 1 y te va a quedar así pasa el b que está sobrestando sumando y acá va a dar historia b vale 1 b vale 1 bueno ¿cómo? a ver cómo pinta la cosa pinta así pinta así f de x igual a k por x menos a al cuadrado x menos a que vale menos 2 todo esto va al cuadrado por x menos b b valía 1 ¿no? x menos 1 eso va a la 1 no hace falta escribir el 1 gente linda menos con menos más o sea que f de x es igual a k por x más 2 por x menos 1 bueno ¿cómo calculo el valor de k? gente linda para hallar el valor de k es algo muy sencillo no hace falta más que conocer un punto de la gráfica de la función por ejemplo este punto ¿ves? que verán como dato este punto f de 0 es 4 claro cuando x es 0 acá ves cuando x es 0 la función ¿cuánto te vale? 4 cuando x es 0 la función es 4 entonces pongamos acá que x es 0 ahí lo puse acá faltaba el cuadrado bueno 0 ahí puse ¿ves? reemplacé perdón que me había olvidado el cuadrado acá bueno ahí reemplacé la x por 0 ¿ves? en lugar de x pongo 0 y acá ¿cuánto vale la función? si x es 0 la función es 4 entonces nos queda así 4 igual a k por 2 al cuadrado por menos 1 bueno a ver hagamos cuenta 4 igual a 2 al cuadrado 4 por menos 1 4 por menos 1 es menos 4 o sea que 4 es igual a k por menos 4 este menos 4 que está multiplicando pasarlo dividiendo y te queda el valor de k 4 dividido a menos 4 más conocido como menos 1 gente linda voy a reemplazar a k por menos 1 a a por menos 2 y a b por 1 y a c por 1 y vaya voy a ponerte ahí a continuación de mi saludo la gráfica hecha por computadora de esta función para que veas que está todo como tenis cada cosa en su lugar espero haber sido claro por haber sido útil espero que nos veamos en el próximo video ¡Chao Chi! la tercera la tercera la tercera ¿sí? la tercera